¿Quién pregunto quién tendrá que ver como yo? Siempre lo decía si me atabas a tu piel Con la mano de besos y escuchabas Caer sobre los pechos que sí Lluvia de otoño en el fin Tengo esa nostalgia de mí como llover De gritarla rota, oxidada un calcet Cada par de mí Y sobre mí Esta noche quiero que bailemos otra vez La relación del tiempo no se fundaba en el ayer Ya sabrá el infierno cómo se va a aceptar Que baile en cerca con su corazón ¿Cómo he podido mirar? ¿A quién me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover De gritarla rota, oxidada un calcet Tengo esa nostalgia de domingo por llover De gritarla rota, oxidada un calcet La relación del tiempo no se fundaba en el ayer Esta noche quiero que bailemos otra vez La relación del tiempo no se fundaba en el ayer Ya sabrá el infierno por llover Ya sabrá el infierno cómo se va a aceptar Trafica de domingo por llover De gritarla rota, oxidada un calcet Ay, aquí Sol de mi Sol de mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!